Yo soy Joana Romero de la Escuela 213, con Joana Peralta y otras chicas. Nosotros estamos de parte de la escuela y del Cudayo, vamos a estar casi todo el día, estamos acá en la Escuela Mariano Moreno, en la Escuela 213, en la Sarmiento y en la Escuela del Sur. Consiste en que la gente se acerque a hablar sobre la donación de órganos, ya que hay una ley que dice que todos somos donantes de órganos, a menos que nosotros afirmemos lo contrario. Expliquemos que no queremos serlo o que sí queremos serlo. Bueno, ¿para estas actividades fueron capacitadas por personal del Cudayo? Sí, el miércoles estuvimos con personas del Cudayo, una capacitadora que nos dio una charla sobre de qué se trataba, cómo se rellenaba la planilla y en qué consistía. Y nos dieron algunas preguntas que mayormente se hacen las personas cuando vienen a informar. Tenemos folletos para sobreinformar sobre todo y más el acta. Muy bien, la gente, si bien estamos en horas de la mañana, pero ¿notan que la gente se ha acercado, se ha interesado por esta temática? Prácticamente algunos sí, nosotros también estuvimos llamando, algunos recibimos que su manera de expresarnos fue muy buena, pero quizás es lo que están siendo y viniendo, tampoco vamos a estar obligándolos. Y sí, algunos sí tienen interés, vienen, nos preguntan, nosotros les damos los folletos, les contamos en qué consiste y la verdad, sí. Por último, preguntarles acerca de si notan que últimamente la gente está más interiorizada y sabe más respecto a lo que es la donación de órganos. ¿Hay más información y hay un poco menos de tabú y de mitos respecto a este tema? ¿O por ahí todavía hay gente que tiene miedo y que no conoce de qué se trata? Entre nosotros estábamos hablando hace poquito y una maestra que vino a completar que no, que no está gente mucho también informada, que está esa ley, que somos todos donantes y estaban hablando también de hacer charlas también, de informar, porque la gente no está muy informada, vienen y preguntan y nos preguntan qué es el ser donante también. Así que nosotros le explicamos todo.